¿Qué pasa gente? Me da mucho mucho gusto saludarlos una vez más en otro vídeo para mi canal, esta vez con un vídeo súper interesante porque vamos a hablar de cosas muy muy interesantes para la comunidad, sobre todo a los que les gustan mis vídeos sobre controles y audífonos para gaming competitivo, porque hoy vamos a desgranar el setup de Swag, uno de los mejores jugadores del mundo en Warzone y en Call of Duty en general y también en otros shooters, así que sin hacerla más larga ni nada, vamos al intro y comenzamos con el vídeo. Y listo gente, pues ya lo tenemos por aquí, por si alguno de ustedes por alguna rara razón no conoce a Swag, pues Swag es uno de los creadores de contenido más grande de Call of Duty, tampoco es como el mejor, no es de los que juegan más más duro, pero sí es muy bueno, gana muchos torneos y pertenece a FaceClan, así que pues yo voy a dejar por aquí abajo su canal porque obviamente el vídeo es de él, yo solamente estoy reaccionando y para dejarle todos los créditos, si quieren ir y seguirlo, ver su contenido y todo, pues lo están por aquí abajo en la descripción. Y ahora sí que este es el último vídeo que tiene de su setup, tiene otro de hace dos años, pero yo creo que vale más la pena reaccionar a lo más reciente y el detalle de este es que gran parte del vídeo es mostrando su casa en la que vive con su clan, con FaceClan, pero le vamos a adelantar porque realmente a mí eso no me interesa, le vamos a adelantar a la parte en la que ya habla de su setup y aunque la parte es pequeña, vamos a pausar, vamos a ver qué productos reconocemos, cuáles no, vamos a buscar los que no y después nos vamos a ir a la página que les comenté. Y ahora sí ya vamos a ver algo de su setup, aquí vemos una pantallita que tiene en su cuarto sin más, lo utiliza para ver algunas cosas y todo, no es una pantalla para juegos competitivos, de estas para las nuevas consolas ni nada, incluso dice que muchas veces ahí pone el chat y ya, pero en general pues la pantalla nada más la tiene ahí en el cuartito. Y ahora sí vamos a ver el setup. Vemos que tiene doble monitor, este monitor de aquí creo que es el mismo ASUS que yo tengo, el XG27AQM, si no me equivoco porque estoy casi seguro que es el mismo que yo tengo y luego bueno el monitor secundario que vemos aquí a la izquierda pues sin más. Por lo que veo y evidentemente como todos los streamers grandes hace directos a WPC, vemos que aquí tiene dos teclados, dos ratones y el micrófono que es el mismo que tengo yo. Después este de aquí, esta interfaz es el WebXLR, esto es más como para streamers, la verdad es que es una interfaz que utilizan casi todos los streamers grandes pero a mí en lo particular no me gusta mucho porque creo que tiene más funciones de las que uno puede llegar a necesitar. Yo utilizo el WebXLR que es una cosita así chiquita y todo lo haces con el software del gato y va bastante bien, pero bueno ellos como tienen un stream muy muy profesional pues sí que lo necesitan. Y luego los audífonos que utiliza, ahorita se los voy a mostrar en Amazon, son una edición especial de HyperX pero están muy muy chidos, suenan bien, son una gama como de entrada, digamoslo así de HyperX, ahora se los muestro en Amazon, yo creo que los usa más porque lo patrocina HyperX y porque el diseño está muy muy cool. La silla es una silla muy difícil de conseguir en México, es una Herman Miller, ha de costar aquí en México si la llegas a conseguir como unos 20, 25 mil pesos, es una colaboración entre Logitech y Herman Miller y por acá vemos que también tiene unos Astro A40 que tiene custom personalizados que se los pintaron de color rosa. Ahí tiene sus plaquitas de YouTube, ojalá algún día tengamos una en el canal, él tiene dos, vamos a ver si subiendo mucho contenido y echándole ganas podemos conseguir una para el canal. Ahí lo acaba de decir, un setup de WPC, así que es lo obvio, casi todos los streamers pro lo hacen así. Ahí está hablando de la silla Herman Miller, es de lo más top que hay pero aquí en México muy difícil de conseguir. Tampoco tienen esa estética gamer tan dura que tienen otros, pero por lo que he escuchado y reviews que he visto y todo eso son sillas muy muy cómodas y aparte muy exclusivas, es como que no se las vas a ver a cualquiera. Ahí está su control, si no me equivoco en este momento está utilizando un Impact, que es la versión esta de que hizo Scoop, que no es ni un control de PlayStation 4 ni uno de Xbox, sino que como ellos lo diseñaron como en medio de esos dos. Funciona para PlayStation, pero es como un diseño totalmente de Scoop. Dicen que es muy ergonómico, yo nunca lo probé en el canal porque ya es un control un poquito descontinuado. Ya no se utiliza mucho, ahora están los Instinct Pro y el Scoop Reflex, así que él seguirá utilizando ese supongo porque desde hace muchos años juega con él y se siente muy cómodo. En general a él lo patrocina Scoop, de hecho tiene un diseño propio en Scoop, pueden ir a la página de Scoop y van a poder comprar ahí el diseño de Swag. Así que aquí está utilizando un Impact, así lo encuentran, todavía lo pueden comprar en la página de Scoop. Es un muy buen control y si veo que les interesa mucho, si quieren lo pedimos y lo revisamos aquí en el canal. Está diciendo que tiene un cuarto para streamear y un cuarto para jugar, o sea como que cuando quiere jugar desconectado, que no lo esté molestando a nadie ni nada, pues se va a su cuarto de juegos. Y cuando quiere streamear, pues lo hace en su cuarto de streaming, lo que es tener el poder financiero. Pero bueno, como les dije, pues no mostró mucho, por ejemplo, no hablo de sus audífonos, del teclado que usa, el control, pues porque yo lo vi por ahí, pero en general no lo menciona. Así que como les dije, vamos a ir a la página esta que utilizo normalmente para consultar qué están utilizando los Pro. Nada más por mencionarlo, la cámara, pues no sé exactamente cuál es, pero parece una Sony, una A6000 por ahí de esa gama y la debe de tener conectada con una capturadora El Gato, cosas más de streaming. Así que vamos a la página porque aquí sobre el escritorio no logro ver más, o sea no logro identificar qué ratón utiliza, parece un Zowie, pero no estoy 100% seguro. Y el teclado tampoco lo logro identificar, aunque me parece un Corsair, vamos a ver si tengo razón, me parece un Corsair. Y el monitor sí estoy prácticamente 100% seguro de que es el mismo que yo tengo, el Asus ROG XG27AQM. Y lo que tienen que hacer, si quieren consultar algún dispositivo, algún gadget que utilizan los ProPlayers, sobre todo los famosos, los creadores de contenido grandes, es ir a Google y pueden escribir aquí, como le hice yo, Swag Controller, o buscar directamente esta página de aquí que dice SetupGG, y ahí van a estar casi todos, Zide & Hoskers, todos los grandes. Una vez que entrar a la página, pues van a encontrar aquí datos como su sensibilidad, o sea, todas sus configuraciones del juego, sus configuraciones gráficas, sus configuraciones generales, audio, todo eso, y también algunas de sus clases, aunque ya saben que para clases pues también hay otros métodos, pero bueno, aquí pueden encontrar muchas cosas. Y ahora sí, ya llegando a lo que nos interesa, que está aquí Swag's Gear, es donde vamos a poder encontrar todos los dispositivos que utiliza, y vamos a comenzar como vienen en orden, con el control, que yo tenía razón, es un Scoop Impact, este es el diseño de Swag, no sé si antes no lo tenía porque todavía no sacaban este diseño, o simplemente ya estaba aburrido de su diseño y usó otro, porque yo sé que Swag tiene muchos controles, así que seguramente lo está cambiando, pero es un Scoop Impact, ya lo tenemos por aquí en la página de Scoop, lo pueden checar aquí, vale 219 dólares personalizado, totalmente personalizado, y creo que un poquito menos, si te compras uno de serie, 159 dólares, y como les digo, este control es compatible con PlayStation 4 y con PC, pero es un control que ya se está quedando un poquito atrás, porque ya está el Scoop Reflex, el Instinct Pro, hay nuevos controles, así que bueno, si les interesa, déjenmelo en los comentarios, lo pedimos y lo revisamos, seguramente me tardaría unas dos o tres semanas en llegar, y lo podemos revisar, pero sé que gente como Joe Wo, por ejemplo, también lo utiliza, Swag, entre muchos otros de los Pro, porque es un control que ya lleva muchos años en el mercado, el teclado yo creo que no es el mismo que tiene en el video del setup, pero este teclado lo tienen casi todos los Pro, que no tienen un teclado custom, el SteelSeries Apex Pro TKL, es uno de los teclados más famosos que existen en el mundo competitivo, se dice que es un teclado muy rápido, como que les gusta mucho a los Pro, pero a mí en lo personal no me gusta, me parece que está muy caro, y no creo que tenga tanta calidad, yo creo que mejor un teclado custom bien hecho, te va a salir más o menos por lo mismo, o incluso más barato, y va a estar bien, además que yo ya les he dicho en otros videos que el teclado es como que en la cosa que no hace falta tanto invertir, casi cualquier teclado, un teclado mecánico de 500 pesos de Amazon, te va a ir más o menos igual que este, es como más un lujo, aquí lo tendríamos en Amazon, como les digo, 3,342 pesos, 4,000 pesos, es un teclado carito, tardaría unas dos o tres semanas de llegar, hoy que estoy grabando es 21 de diciembre, y llegaría aproximadamente el 7 de enero, así que la verdad es que yo creo que no vale la pena, yo me compraría otro teclado, pero bueno, si ustedes quieren usar lo que más utilizan los Pro, pues este sería una opción, o la otra opción sería un teclado custom, como lo que utiliza Hoskers o Breadman o así, porque también recuerden que Swag no juega con teclado, entonces yo creo que también por eso tiene este, como que es el teclado popular, pero no lo utiliza para jugar. Pasando al monitor, yo tenía razón, es el ASUS el mismo que yo tengo, el XG27QM, es un muy muy buen monitor, tiene todo, o sea, tiene todo, es creme de la creme, tiene 1440p, 240Hz, IPS, o sea, es de lo mejor que puede haber, vamos a checarlo nada más, para que más o menos nos demos una idea de cuánto vale. Aquí está, ASUS XG27QM, 16,869 pesos, este yo lo conseguí aquí en la Ciudad de México, en una tienda grande de cosas para gamers y eso, es un monitor que no es tan difícil de conseguir, y como les digo, es de lo más brutal que hay a día de hoy, también aquí ya está la edición EVA, pero bueno, no creo que valga la pena, porque en sí, por lo que veo, nada más cambia aquí la base de las patitas del monitor, y pues muchos de los streamers y de los pro players grandes están cambiando al Alienware, al AW2721D, en realidad si nos vamos a especificaciones puras, no cambia mucho, son prácticamente lo mismo, pero está como de moda, además Alienware ya saben que es la marca como fresona, como top, entonces yo creo que por eso muchos están cambiando, pero si ustedes ya tienen este, como es mi caso, la verdad es que tampoco hace falta, o sea, son monitores muy muy similares, y esto es lo más top que puede haber, ya vimos en su momento que Activision, cuando hizo su evento, jugaron todos en 1440p, es como que nos está diciendo que Warzone se debe de jugar en 2K, y este es uno de los mejores monitores 2K que hay a día de hoy. Los audífonos, lo que les mencionaba, son estos HyperX, que yo creo que los utiliza la primera razón, porque HyperX lo patrocina, y la segunda porque el diseño está muy muy chido, no son lo mejor en calidad de audio, ya sabemos que muchos streamers norteamericanos, utilizan audífonos de Sennheiser o de Beyerdynamic, como yo, que también me gusta mucho utilizar audífonos de estudio, pero bueno, estos HyperX la verdad es que están bien, yo probé la versión normal, que no es la edición pink, pero al final me imagino que es más o menos lo mismo, y ya los tenemos por aquí, $1,899 pesos, seguramente estarán un poquito más baratos en Estados Unidos, porque esta versión pues hay que importarla, es como una edición limitada y todo eso, seguramente rondarán los $1,500, $1,300 pesos por ahí, en un precio regular, pero como les digo, bastante buenos, un diseño muy muy chido, el micrófono sé que suena bastante bien, y en general unos audífonos muy buenos, tienen esta partecita de aquí para, como tipo los Astro 40 y eso para modificar el volumen del chat y demás, en general unos audífonos muy muy redondos, por un precio bastante decente, y bueno pues por lo demás, el mousepad, algo más indiferente, ahí si yo por ejemplo tengo uno custom de mi canal, que dice el ARC, es el que ven normalmente cuando tengo la toma aérea, él tiene uno de FaceClan, pues porque básicamente él es de FaceClan, pero bueno, esos los pueden comprar en la página de Face, si les interesa algún producto de Face, tenemos lo que ya vimos, el micrófono, las luces del gato, el Go XLR, la cámara efectivamente es una A6400, tiene un lente que él le puso, y la silla que les había comentado, que es una silla de una colaboración, de hecho, esta no es la que tiene en el video, yo creo que esta la tenía antes, o la tiene ahora, no sé si, no sé cómo ha cambiado, y luego pues nada más para pasar por encimita, las especificaciones de su PC, que ya saben que yo no soy especialista en hardware ni nada, pero pues para pasarla por encimita, y que se den una idea de lo que se necesita, para jugar al nivel de esta persona, que aparte hace stream a doble PC, y tiene una bestia de PC para jugar, y todo, así que, bueno, pues vamos a pasarla por encimita, tiene el Cori 9 13900K, que es lo último de la última generación de Intel, y lo más top, tiene la 4090, la Founders Edition, yo también tengo una 4090, pero es una Sotac, las tuve que voltear a ver, porque ya ni me acuerdo, es una Sotac, tiene 32 GB de memoria RAM, yo tengo 64, pero porque yo hago streaming con la misma PC, hago stream y juego con la misma PC, pero si solamente vas a jugar con una PC, y no vas a hacer streaming ni nada, 32 está bastante bien, luego la Motherboard, esta Maximus Z 790 Hero, la verdad es que ahí sí ya desconozco un poquito más, el gabinete este, el Ian Lee, que yo sé que es muy famoso, le gusta a mucha gente, yo también tengo uno blanquito, pero es un NZXT, y luego, bueno, pues su refrigeración, que tiene refrigeración líquida all in one, y también aquí los ventiladores, así que bueno, pues espero que les haya gustado este primer video de esta serie, yo creo que es una serie muy muy interesante, lo vamos a hacer con más streamers, también pueden dejarme en los comentarios, con qué streamers quieren que lo haga, y si tienen video de setup, o están en esta página, pues nos ponemos a revisar producto por producto, y voy dando mi opinión, y les voy diciendo, qué onda con cada producto, si vale la pena, si no vale la pena, y todo eso, yo soy Alfredo Lark, esto es Lark Gaming, si les olvido, dejen un like, compártanlo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!